Yo con sinceridad creo que la región está enfrentando retos muy grandes sin ninguna duda, porque el mundo está en un momento de mayor incertidumbre, de mayor volatilidad y de bajo crecimiento. Y por supuesto la región no se puede retraer de lo que está pasando en el mundo. Pero estamos saliendo de dos años consecutivos de tasas promedio de crecimiento negativas para la región latinoamericana. Ya este año, de acuerdo a los pronósticos de todas las organizaciones internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Cepal, tendremos tasas positivas promedio para América Latina. La recuperación se está dando, pero la recuperación es lenta, porque claro, el comercio internacional y el crecimiento internacional están siendo muy bajos. Y por tanto la región no está experimentando altas tasas de crecimiento, pero por lo menos ya son positivas. Tenemos solo un país va a tener tasas de crecimiento negativas este año, todos los demás estarán del lado positivo, lo que es una mejora con respecto a los dos años anteriores. Ahora, pero claro, que es parte de lo que vamos a hablar en estos años hacia la cumbre. Esta es una región que tiene que enfrentar sus retos. Tenemos que mejorar la productividad, tenemos que diversificar nuestra matriz productiva, tenemos que mejorar la calidad de la educación y apostar por el talento y por el conocimiento. Saludos.